¿Ya terminaste, amor? Ay, ya casi. ¿Vení? ¿Qué pasó? Venga. Vaya como sabes, ahora es nuestra última noche que vamos a dormir juntos. Sí, ya no nos recordes que... Ya... Mañana es algo temprano, ya... El viaje es seguro. Pero... Yo me... Me voy triste por tenerla sola, pero a la misma vez... Yo ahora me quedo triste porque a vos te vas y... La verdad es que no sé ni para qué te querés ir. Aunque sea poquito a poco vamos saliendo. Yo sé que estamos juntos y que... Es difícil la situación, pero igual trabajando vos y yo... Aunque sea así la vamos pasando con poquito. Tampoco vamos a tener luz ni nada, lo sé. Pero... Pero vamos a estar juntos y... Vos allá... Y... Así siento que no sé. Ya está decidido, ya lo habíamos hablado antes. Pero yo me voy... Me voy tranquilo porque... Yo sé que usted me lo dese en todo y... Y se va a quedar aquí, pero con todos los... Los requisitos que yo le he dejado. O sea... No... No... No va a salir sola. Pero es que vos te pasas a salir... No, mi amor... Es que... No, mi amor... Es que... Tienes que salir o con mi hermana o con mi mamá. De lo contrario no puedes salir. Sí... Prácticamente guardaespaldas me estás dejando. Es que no, mi amor... Es que yo... O sea... Los hombres al saber que usted está sola... Que yo me he ido... O sea... Van a querer... Enamorarla... O sea... Sí... Yo le dije donde vos tenes que confiar en mí. Pero no, mi amor... O sea... Con esas condiciones... Va a ser un requisito. Es cierto que vos vas a estar allá... Pero vos sabes que yo te respeto ahora... Y te voy a respetar igual cuando... Cuando vos estés allá. Sí... Pero ya le dije... Eso va a ser requisito para... Cuando usted se quede aquí... Pues... Un tiempo... Primero día voy a volver. Ya está. Ya está. Vamos a estar bien, mi amor. Ya está. No quiero que te vayas. Solo quiero que me vayas a casa. Apaga el foco... Vamos a dormir ya. Tengo que levantarlo temprano mañana. Tengo que levantarlo. Yo estoy llenando... Mira, Fer. Yo voy a regresar. Voy a la tienda. Ah, ¿A la tienda? Vaya... ¿A fue que voy a ir con usted? Espera... No, no. No es necesario. Aquí cerca está la tienda. No, pero voy a ir con usted. No, y... Si la conozco... Aquí no va a estar. Sí, pero voy a ir... Es que... Es que no quiero tener problemas... Con mi hijo. Ay... ¿Puedes ir con usted? Es que... Es que para evitar problemas, deja. Vamos, voy a contar. ¿A lavar va, pues? Sí, voy a ir al río a lavar, ¿no? ¿A lavar mucha ropa? Ajá. ¿Por qué miras todo el río? Sí, es que como ahí se la va siempre mejor, más que llevo una sábana y son bastante grandes y así me la va a dar la cuesta mucho. ¿A lavar va a ir con usted? ¿A lavar va a ir sola? ¿Va a ir conmigo? Sí. No, no es necesario. ¿Cómo no? Un poquito de ropa y ya voy a regresar rápido. No, pero en el río, ahí se hace un montón de muchachos ahí y usted ya sabe cómo es mi hijo. Sí. Pero no, más que en la molestia que se pone también, usted mucho le tomó así como lo que le dijo él, de que estuviera siempre pendiente de cuando yo salía. Sí, pero yo lo que quiero es que estén bien ustedes. Por eso. Quiero andar junto con usted para tener buenas cuentas. ¿Va a ir conmigo entonces? Sí, por ahí. Vamos. ¿Va a estar bien entonces? Sí. Más que ahorita está bien temprano. Sí. Sí. Más que ahorita está bien. ¿Va a ir conmigo entonces? 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 Vaya niña Fer, si ustedes quieren, a lo mejor se quedan sentadas aquí, no voy a hacer que se caiga. Va, ahí está, cuidado, no voy a caer. Sí. Está cero. Sí, me queda. No, 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 vaya tranquila con su familia. Diles que mi hermano, no sé cómo es que ha llegado a esto, que tenemos que andarla cuidando y todo. Pues sí, sí, yo eso mismo. La verdad que a mí no me gusta y hace un poco de pena me da con usted y con su mamá, más que todo. Que donde sea que vos tiene que ir ella y siempre me dice que porque el hijo le ha dicho, o sea. Tan inseguro que hace ante mi hermano, a saber. Yo le dije que no desconfiara, que yo lo respetaba aquí cuando se fuera, iba a ser igual, pero creo que, no sé, le gana la desconfianza. Pero ya voy a ver. Ay, vaya a disfrutar con su mamá y su hermano, yo voy a ver qué hago allá. Va, entonces te lo voy a avisar cuando yo vaya a salir. Ah, va, pero más o menos, ¿entro de cuánto va a estar pendiente? Una hora o dos. Ah, va, entonces vaya y yo voy a ir. Va, está bien. Mire mamá, ahí le quito la maña al chucho de comérselas llenas, que yo he dejado mis sandalias, no las vaya a comer. No, ya no come, allá adentro lo tengo cerrado. Ah, sí, porque estaba bien, los dos o menos me las quité. Sí, es que acabo de tener un gran agua. Ay, sí, está bien. Bien, bien horrible la calle ahorita. Y qué milagros esa visita, así de repente. Y que venís solita. Ah, solita, entrado, ¿no? Porque la hermana de aquel ahí anda también detrás de mí como siempre. Pero yo siento que ese ya no tuvo gracia, que vienen cuidando, hija. Pues sí, pero miren que... Está bien fregada allí. Ay, sí, sí, yo la verdad que ya no aguanto estar así. Es donde sea que voy, o va la mamá de él o la hermana de él, siempre. Imagínense que ahorita ella se ha venido conmigo, aunque ella dice que igual está mal lo que él está haciendo. Y yo le dije de que confiar en mí, pero creo que le gana la desconfianza y igual los celos quizás. ¿Por qué piensas que saber qué es? Yo no le encuentro sentido, de verdad. Pues sí. ¿Por qué no hablamos con él? O sea, con tu esposo y decirle cosas claras. Pues sí, como antes de irme yo hablé con él y él me dijo que quería estar así porque no quería que fuera a hacer nada, que a él no le gustara, que me fuera como... Como estás viviendo ahorita y en tu misma situación, sentís que él tiene desconfianza y todas las cosas. Creo que no es justo. Porque yo siento que es demasiada la desconfianza. Sí, mamá, si viera que yo ya no aguanto estar ahí, así que donde sea, si ya nada, no van al baño conmigo también. De milagro. Y por qué no, si no te sentís bien ahí, por qué no te venís pues aquí estamos juntos, ¿verdad? Sí, pues sí, nosotros... Lo que puedo hacer es hablar con él y como ya no aguanto estar así, lo que le voy a decir es que... O dejamos de... Bueno, que él deje de eso, de los celos y todo, y que ya no me sigan a todas partes. Y si me dice que no, pues yo lo voy a dejar y si usted me dice que venga para acá... Ajá, si vos te tenés de cuidar, solita te vas a cuidar. Uno solo se cuida. No hay necesidad que lo ande cuidando la suegra, la cuñada, no, hombre. Sí, voy a hablar con él y a ver qué me dice, si no, pues aquí me va a tener mi hermano otra vez. Sí, hija, ¿y no has comido? Ay, un poquito comí, pero un cafecito estaría bueno ahorita. ¿Lo voy a ir a hacer ahora? Sí, vamos, voy a ir, como sé. De Galvía. Voy a ver qué me dice ahora, porque yo no aguanto estar así. Hola, mi amor. Hola. Mira, yo sé que casi no hacemos video llamadas, pero la verdad que ahora sí me voy a hablar con vos, pero así. Y te quería decir que la verdad que ya no aguanto esta situación. Vengo de donde mi mamá y hablé con ella y hasta ella me da la razón de que demasiado como... Como sale tu mamá conmigo. O sea, todas partes donde voy siempre va ella o tu hermana. Y la verdad es que yo ya no aguanto y siento que no está bien porque vos ni... Ahí me demostras que no me tenés confianza. Y pues yo quiero hablar con vos o dejamos eso o me voy de la casa porque yo no voy a estar todo el tiempo así. Y al rato siento que vos vas al baño también vas a mandar a que me cuiden. Y no entiendo la razón de que vos seas así o qué. Sí, mi amor, este, tenés razón, pero, bueno, entiéndame que yo lo que quiero es protegerla, pero, igual, este, o sea, yo no quiero que, que usted esté mal ahí con ellos y que esté incómoda. Y está bien, este, ya, voy a dejar de ser tan inseguro y ya la voy a dejar tranquila que solamente, que, por favor, usted sí me avise cuando salta o cualquier cosa para yo estar pendiente. Claro, siempre. Y, que, con mi mamá y con mi hermana, este, no sé cómo sigan. Sí, mi amor, este, ya pronto, pronto voy a regresar para el país. para que siga. Bueno. Siento feliz y no olvides que la amo mucho. Ok, yo también te amo. Pero yo siento que ese ya no tuvo gracia que te anden cuidando, hija. Pues sí, pero mire que... ¿Estás bien fregada allí? Sí, sí. ¿Qué? Hola, mi amor.